El gobierno obligará que antes de 2026 todos los patinetes eléctricos estén asegurados. Hoy salimos a la calle para ver qué opinan los ciudadanos. Para mí no es un vehículo, para mí es un juguete. Aunque se le dé ya el tratamiento de un vehículo de transporte. Pero, bueno, claro, si están circulando entre los coches y tal, deberían ir matriculados, identificados. A mí, por ejemplo, me parece bien. No sé, para que pueda haber más seguridad. Mi idea ya era esa, que tuvieran que tener seguro. Hombre, yo creo que es un vehículo. Me parece bastante inseguro. Sería bien porque es la seguridad de cualquier persona. He escuchado varios incidentes de eso y pues así uno está más asegurado de que no le haya pasado ciertos problemas con el patinete. A ver, está bien porque es un vehículo como uno más, yo creo, ¿no? Y, bueno, además como todo lo que ha habido que explotan las baterías y tal, pues a lo mejor, hombre, a lo mejor es por algo, ¿no? Desde aquí lo veo peligroso. Una bici es diferente porque tiene las ruedas mucho más grandes y absorbería un bache que un patinete no lo va a absorber nunca. Cada persona mira su medio de locomoción, pero muy seguro no lo veo. He visto bastantes que se han chocado contra compañeros míos o contra vehículos particulares y lo he visto. Es un medio seguro para transportarse, pues sí, sí tiene la responsabilidad las personas. Una cobertura suficiente, ¿no? Para los daños que se pueda causar el propio conductor del patinete y los que pueda causar a otras personas. Como mucho 100 euros o 80, no sé. Pero vamos, yo que no lo uso, pues digo, pues que a mí no me sería rentable, ¿sabes? Yo pagaría unos 20, 30 euros que estaría súper bien. Y ojalá que sea barato.